Música Esta vez para contarles respecto del Consejo Social Universitario se trata de un área de la Universidad Nacional de Río Cuarto que busca institucionalizar la vinculación que tiene nuestra institución educativa, este ámbito de educación superior con el medio en el que está inserta es decir, no solamente con Río Cuarto sino también con la región centro-sur sobre la que tiene gran incidencia para contarnos al respecto hemos invitado al coordinador se trata de Manuel Schneider ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bien, muy buen día Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Recordanos, ¿fue en el 2013 que se pone en marcha el Consejo? Se pone en marcha con una trayectoria hasta la fecha con altibajos y bueno, en esta última etapa el 7 de julio creo que fue más o menos 6, el Consejo Superior aprueba mi designación como coordinador y antes de eso el rector y la conducción del rectorado me convocan y me plantean cuál era el desafío me pareció adecuado y bueno, tomé, acepté el desafío ¿Cuáles son los objetivos que tiene el Consejo en su haber? El Consejo toma esta cuestión de la universidad inserta en un territorio y dando respuestas a sus demandas es un poco la demanda de todas las líneas y acciones que tiene la universidad en su formación de profesionales, en su trabajo de investigaciones, de extensión entonces el Consejo, la función que tendría sería este nexo entre las instituciones y la universidad recuperando necesidades, demanda y viendo qué se puede hacer desde la universidad para dar respuestas y una acción en común entre las partes Cuando asumís tu función dentro del Consejo ¿cómo es la entidad con la que te encontrás? ¿o el área dentro de la universidad con la que te encontrás? ¿en qué situación estaba? Venía desde que comienza la gestión, esta gestión hay un coordinador y un subcoordinador el coordinador por cuestiones personales tiene que renunciar así que es más o menos el equipo que formamos con este EFA y con mucho trabajo de articulación con el área de planeamiento donde ya había una encuesta que se había hecho a las instituciones que estaban articulando y en este etapo estamos justo terminando de realizar una entrevista en profundidad para recuperar esto que te decía, necesidades y demanda de estas instituciones con las cuales se articula que son la mayoría o casi la totalidad de las instituciones de Río Cuarto y la región ¿Cuál es el mapeo de la ciudad que han logrado entonces con esta encuesta? En líneas generales En líneas generales muchas demandas, muchas necesidades no se ha terminado de procesar estas entrevistas falta de articulación entre las instituciones de un mismo territorio que hemos empezado a hacer algunas reuniones y algunos trabajos en común y estamos rescatando así las líneas de trabajo posible para después juntarnos con el área de extensión el área de investigación, de ciencia y técnica como para ver qué se puede estar haciendo con los grupos y con los proyectos que ya existen en nuestra universidad ¿Las necesidades de qué índole? Básicas, totales, en algunas instituciones es de acompañar en la parte legal para su formación con las personalidades jurídicas en sus balances, en sus cuestiones de informáticas en su difusión para el medio en su articulación con otras instituciones o instituciones con más trayectorias que pedirían como un apoyo y profundización en las cuestiones productivas o generación de trabajo que están haciendo capacitaciones y bueno, la idea es ir viendo esa necesidad y nuclearla a través, como te digo proyectos de extensión e investigación a través de la Universidad Barrial a través de prácticas comunitarias que son los proyectos y programas que ya la universidad tiene en marcha Son respuestas que ya está dando la universidad Está dando ver si se necesita profundizar o si se necesita desarrollar nuevas líneas porque por ahí hay demandas que nosotros no las hemos recuperado como universidad y que a lo mejor hay grupos que estén capacitados en esto o no entonces en esos casos también ver de articular con otras instituciones otras universidades, otros grupos para formar gente acá o trabajar en común para dar respuesta a estas necesidades Ante este acercamiento de la universidad al sector en el que está inserta ¿Cuál es la respuesta que ustedes han tenido hasta el momento? Como muy positivo es la buena visión que tiene la gente de la universidad o sea, abre las puertas es una institución legitimada para la sociedad hay una predisposición de articulación con el rector firmamos a los dos días de mi asunción un convenio con Alto Privado Norte con una vecinal bueno, todo a disposición de la universidad para lo que quiera hacer cuestiones que por lo menos estábamos conociéndonos en ese sentido es muy positivo el desafío, las preocupaciones las inquietudes es decir, sí de esta cantidad de demanda que se recupera estamos hablando de 50 o 60 instituciones que se está haciendo en entrevista si vamos a estar a la altura para ir dándole respuestas en capacidad de trabajo y en formación si tenemos la gente preparada para eso pero en ese sentido justamente eso te iba a preguntar si había capacidad de respuesta por parte de la universidad bueno, en ese sentido esta conducción ha tomado decisiones propias con recursos propios a través de lo que es la universidad barrial lo que es el programa de prácticas sociocomunitarias que son definiciones políticas concretas y el equipo de gestión del rectorado cuando me convoca es decir, bueno si no hay gente o no hay proyecto veamos de generarlo porque es una necesidad que tiene nuestro pueblo entonces la universidad dando una respuesta bueno, también la definición política para dar esa respuesta a través de programas especiales si son necesarios también está es importantísima la presencia que tiene la universidad en la ciudad en la región sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria que tiene en este sector del país nuestra casa de estudios a uno eso lo llena de orgullo uno tiene la camiseta puesta desde estudiante en adelante a la vez sí también ciertos privilegios que tenemos como universitarios en varias cosas digamos y esos privilegios honrarlo a través de la respuesta y el trabajo a la sociedad ese es un poco el desafío que hemos asumido en esto por otro lado está la situación de las políticas educativas que existen hoy y que está en un momento de crisis que también eso por ahí en lentecio dificulta el poder incentivar a los grupos al trabajo es decir cuando a mí no me están pagando lo que yo creo que me deben pagar entonces bueno la respuesta a las demandas por ahí es menos eficaz pero bueno esperemos que eso se resuelva uno está con esa expectativa de que se le dé respuesta puntualmente el caso de los salarios docentes y los reclamos que está teniendo el gremio en este momento con respecto a esto que decís de allí la importancia que tiene visibilizar este tipo de acciones que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto de manera permanente y desde hace 46 años personalmente personal lo que te voy a decir estoy convencido de la única forma de que la educación pública en todos los niveles y en este caso la universitaria permanezca en el tiempo con la fuerza y con el prestigio que tiene es únicamente si la sociedad la respalda y la defiende ante algunos embates para debilitarla o para vaciarla como ha habido en la historia de nuestra universidad yo estoy convencido y por eso es también un poco el que acepto este pedido a coordinar el Consejo porque creo que es la forma de fortalecer a la institución Manuel ¿cómo se perfila el trabajo futuro del Consejo Social? Te decía esto del procesar estas entrevistas marcar las líneas que salgan prioritarias y estamos calculando para los primeros días de septiembre una reunión ampliada con todas las instituciones y con todas las secretarías de la universidad para presentar estas líneas y acordar acciones para el semestre ha habido una jornada recientemente de formación para agentes territoriales ¿qué repercusión ha tenido? Bueno son jornadas donde tenemos aún la mayor masiva donde el Observatorio de Derechos Humanos a través de MITS y su equipo están haciendo un trabajo muy loable y son estas acciones en conjunto que empezamos a hacer como te decía Observatorio de Derechos Humanos Secretaría de Planeamiento Secretaría de Extensión Ciencia y Técnica como para en conjunto dar una respuesta a las demandas del medio en este caso el tema es niñez a mí me tocó abrir este encuentro y planteado o sea las estadísticas de UNICEF dicen que de 10 genios de 10 genios o de 2 genios que nazcan hoy 2 potenciales violinistas o lo que tú quieras uno no lo va a poder ser porque no come y no desarrolla su potencial entonces eso como recurso no renovable es vergonzoso y para un país como el nuestro donde nadamos en leche en miel en pan en carne que hay para 400 millones y somos 30 o 40 millones la distribución de esos alimentos es algo como para para denunciar que es lo que se trata de hacer con estos con estos encuentros es decir bueno cómo trabajamos con la niñez que es el presente y el futuro de nuestra sociedad situaciones que duelen pero que se pueden estar revirtiendo y de hecho acciones concretas como las que están llevando adelante permiten hacerlo yo creo que el estar haciendo diagnósticos y propuestas y acciones desde la universidad es una forma de aportar a estos contextos de grave inequidad que no tienen explicación salvo el que no se quiera Manuel muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí en pantalla libre por supuesto los estudios de UNERRIO TV están abiertos para que ustedes hagan saber todo lo que necesiten en lo sucesivo gracias a ustedes por la invitación gracias bueno y a ustedes los invitamos la invitación la invitación ¡Gracias!